¿Qué pasa en las redes? Buenas tardes, buen provecho en República Dominicana, como bien acotaba nuestro productor Iván Ruiz. El mundo debe en este momento llamarse a reflexión por todas las cosas que están sucediendo. Y el tema que vamos a presentar a continuación es el tema que tiene la opinión pública nacional e internacional en vilo en este instante en República Dominicana. El confuso o la confusa muerte del periodista Junio Ramírez Ferreira, que durante el fin de semana salieron a relucir algunos detalles y nosotros tenemos un fragmento de la rueda de prensa que diera la fiscal Olga Diná en la noche de ayer. Vamos a ver en qué consiste y yo quiero que Valoy le ponga odio para ver y que le pongamos atención a todos los compañeros lo que dice la fiscal en torno al caso. Los hallazgos preliminares de la investigación señalan que presuntamente Junio Ramírez Ferreira habría estado extorsionando al director de la Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses, OMSA, ingeniero Manuel Antonio Rivas, quien a su vez le pidió al empresario Eddie Rafael Santana Zorrilla interceder por ante el fenecido abogado, instruyéndole para que de ser necesario acordara con este el pago de alguna suma de dinero a cambio de que desistiera de las acciones legales que había iniciado. Asimismo, de conformidad con las pesquisas efectuadas hasta ahora, tanto por el Ministerio Público como por la Policía Nacional, Santana Zorrilla habría acordado que la suma a entregar como pago por la presunta extorsión sería de cuatro millones de pesos, de la cual se entregó en persona al fenecido la cantidad de adelanto de un millón de pesos en efectivo. Igualmente, las investigaciones realizadas hasta el momento indican que los empleados de la OMSA Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, habrían tomado la decisión de darle muerte a Ramírez Ferreira, para lo cual el pasado miércoles 11 de octubre en horas de la tarde se presentaron al campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guas, donde raptaron al hoyo exiso y posteriormente le dieron muerte. De ahora en adelante, las investigaciones se encaminan para determinar si el director de la ONSA, la justicia tendrá su... Héctor Mójica estuvo en la OTTT, él sabe el transporte, tendrá la justicia en este momento el deber de establecer las responsabilidades pertinentes en torno a lo vinculado del caso. Yo lo que creo es que el comité político del PLD no debe bajo ningún concepto tratar de manejar esta investigación. El que cometió su hecho debe de pagar ante la justicia por el hecho que se le impute. Y en el caso de que hubiera extorsión o no, no estoy ni a favor de que se extorsione a nadie, ni tampoco lo descarto. Ahora aquí se está hablando de un crimen, de un asesinato, que es un hecho incontrovertible, un hecho real ahí, con un cadáver. Quienes mataron a ese señor deben de irle a la cárcel y quienes lo mandaron a matar también. Correcto, correcto. Ivonne. Bueno, de entrada a mí me parece que debió ser más mesurada y esperar un poquito más holgadina. Para mí, muy descalificante. Ella, para mí, yo asumo lo que digo. Por otra parte, nada de sorpresa para algunos que desde temprano vimos por los bajos cómo se empezó a manejar precisamente lo que posteriormente dijo la fiscal, lo que dijo Diná, con relación a las vinculaciones con el bajo mundo y los cuestionamientos al abogado Junior, que después se dijo un poquito más en voz alta cuando lo dijo un ex juez, que fue Iliani. Entonces, aquí de qué se habla. A veces me da la impresión y tomo algo que me decía Ventura fuera del aire, como que aquí se va a hacer entonces el sometimiento o medida de coerción contra Junior Ramírez. El caso es que si hubo un soborno, y ya termino, como han dicho, es porque habían sobornadores y porque había delito. Y si hay delito, ¿por qué entonces no abrir también como parte de la investigación precisamente lo que denunció Junior Ramírez, que finalmente le costó la vida? Eso lo explicaba yo a Miguel, que para ahora, para extorsionar, para tú extorsionarme, yo tengo que ser extorsionable, o sea, tengo que tener algo que yo no quiero que se sepa. ¿Me explico? Si no, 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 yo te voy a decir a lo que tú quieras. El PEPCA tiene un trabajito ahí, que tiene que investigar eso que él denunciaba. Correcto, Abigail. Mira, aquí hay varias aristas y nosotros como Cho, yo sé que las vamos a ir descubriendo, las vamos a ir analizando y exponiendo cada cual su punto de vista, porque cuando este juez, una persona de mucha influencia en la sociedad, escribió este Twitter, recibió muchos ataques, y yo decía, pero ¿tiene alguna información? Él tiene información privilegiada porque habló del bajo mundo, y estos son hechos del bajo mundo. Inclusive se habla de que quien lo cometió es una persona con antecedentes. Eso es lo que se habla. Y yo digo, bueno, tenía elementos de juicio. Habló también y dejó entrever que había niveles de chantaje. Ahora, Ventura lo dice y es una gran verdad. Si usted lo está chantajeando es porque encontraron algunas debilidades. Por supuesto. Si usted no se quiere dejar chantaje, dígale que vaya a la justicia. Yo conozco aquí en este país a personas que le estaban pidiendo datos y que le mandaron para negociar. Y por eso en este tema he sido muy cauto. Y yo digo, no, yo no voy a negociar. Yo hice mis asuntos transparentes, que vaya a la justicia. Correcto. Porque eso es lo que hay que hacer. Que vaya a la justicia. Ahora, yo quiero dejar el mensaje a los que han cometido algún hecho y lo están chantajeando. Tienen dos opciones. O pagar a los chantajistas. O denunciar. Renunciar y denunciarlos. Porque llegar a estos extremos... Mire, el ingeniero Manuel Rivas, por lo que se ve, es una persona de prácticamente 60 y pico de años. O sea, de una u otra manera, está involucrado o por acción o de una manera, ¿verdad? O por omisión. O complicidad o omisión. No estoy por omisión. Porque cuando tú mandas, se dice que a Orlando Martínez lo mataron por un comentario que le hicieron a Baraguer. Y cuando él manda, según dice la fiscal, a quien yo le creo, que él manda a un empresario que es suplidor a que calle esa persona porque hay una negociación. Entonces, ya ahí hay un hecho. Ya lamentablemente hay un hecho que desencadena en el crimen de Junior Ferreira. El abominable crimen. Yo particularmente te voy a decir una cosa, Iván. Yo creo que el presidente ya ha hecho muy bien destituyéndolo. Y como decía Ventura, no creo que el comité político ni nadie va a defender si hay culpabilidad. Mira, y tú sabes, debería en este caso, para que la gente cree en los resultados de la investigación, de nombrar un fiscal especial para ese caso.